Buenos días mi gente, hoy vamos a responder otra pregunta bien interesante acerca del ajuste de estatus para personas que ingresan a los Estados Unidos por parol. Y la pregunta es esa, si una persona habiendo entrado bajo el parol humanitario puede ajustar estatus dentro de los Estados Unidos. Y en la gran mayoría de los casos es cierto, si se puede hacer, por ejemplo, si una persona viene bajo el parol humanitario y contrae matrimonio con un ciudadano o ciudadana americana, tiene la posibilidad de aplicar a la residencia dentro del territorio americano. De igual forma, si esa persona es solicitada por una empresa o califica para una autopetición bajo la visa de interés nacional, también pudiera aplicar a la residencia o a el ajuste de estatus. Si usted tiene preguntas sobre el parol humanitario, ajustes de estatus o cualquier tema migratorio, se puede comunicar con nosotros. Muchas gracias.